muy buenas gente que tal aquí estamos en farming simulator 19 survival y bueno pues continuamos aquí con la granja continuamos aquí a finales de primavera no he visto nada acabo de cargar partida y vamos a ver si hay contratos disponibles vamos a ver vamos a minimizar esto un poquito más que se vea atención atención se viene bueno bien estos tres abonar el 11 abonar el 20 y abonar el 10 vamos a ver tamaños 11 10 11 20 vamos a ver el 10 el 11 y el 20 normal y yo ya sabéis que para trabajos de abono tenemos a nuestro queridísimo fiat 1300 que bien le hacía falta un buen lavadito de mantenimiento está bastante bien de tema combustible también lo que a lo mejor en la abonadora sí que le vendría bien estoy por llevarla vamos a echarle un vistacillo voy a dejarla aquí que a lo mejor pobrecita aquí continuamos con con él y con el arado es que no lo quiero devolver porque aunque bueno ahora que tengo dinerito igual sí me están cobrando nada a ver cuánto me cobran al día están cobrando 80 euros tampoco por si las moscas lo necesito por eso me lo he estado quedando pero a ver si es muy es muy poco vale voy a dejar esto por aquí creo que a lo mejor mira las ruedecitas se mueven vale yo creo que ahí lo detecta ya atención se viene estará el pobre ah claro me detecta el arado vale 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 No tienes acceso a esta tierra A ver, ahora sí Ah, pues tampoco Un poquito Creo que es la primera vez que le Le hago el mantenimiento 16 euritos, vale Estupendo Pues vámonos A ver, que no me he fijado cuánto abono tenía Vamos a ver Bueno, voy a comprarme Ya sabéis Que cuesta un poquito Pero vamos a ver En palés Y compramos dos 4100 euros Sí, vale Está bien una cosita Esto nada A ver, ahí están Comprar Sí Ok A ver, que prácticamente A lo mejor Esto que me he gastado Es lo que voy A ver cuánto puedo Embolsarme Ah, bueno No 5 6 7 8 9 9 9 9000 y pico Me voy a embolsar A ver Voy a hacer cuentecitas Y descontar 4200 Entonces serían 2657 7 más 5265 Más 1470 9392 menos los 4200 Que me he gastado ahora mismo en abono Bueno, 5192 euros Y creo que me va a sobrar Así que A ver si me gasto esto que está aquí Que son semillas, creo O sea que el dibujito Parece abono Pero no me lo cogía Sí, sí, son semillas El abono es como de otro color Llénate Abonadora Pues nada A la una Del mediodía Estaremos aquí Prácticamente Un poquito antes de las dos Terminaremos Me voy Me voy Me voy Por ahí Venga Pa' adentro Bueno He llegado a replantearme No voy a asustar No voy a dejar la serie Pero estaba ayer en Twitch Y Igual Pruebo un día Vale A grabar Allí en Twitch En Hacerme algún directito aquí de 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 Survival Y según como vaya Pues luego Los resubo aquí a Youtube Los Los iría cortando Como yo a lo mejor estoy un par de horitas O tres horitas Pues los iría recortando Y luego los iría subiendo Lo que pasa es que hay muchas veces Que me pongo a hablar de temas allí Con gente para Bueno Mientras estás aquí jugando Y pasando el ratillo Entonces a lo mejor Por eso es lo que me he echado Un poquito para atrás A la hora de De jugarlo allí Y resubirlo aquí Porque Aquí Mientras Directamente Voy comentando Y diciendo lo que voy a hacer Y todo Ayer a lo mejor de repente Me pongo a hablar de La PS5 Y la Xbox Como del Covid Y No sé Pero Me ha rondado ahí la cabecilla Puedo ir aprovechando Y decir Mira De paso que estoy allí en Twitch Últimamente Estoy bastante activo Y se pasa bastante gente De Hacerme un directillo allí De Del survival Y luego pues resubirlo Para que no se perdiera Ningún avance Así que Está ahí La idea En la cabecita Y ya veré Si Si lo pruebo Si veis algún día Que estoy aquí Medio Hablando Y saludando A la gente Pues es que estoy en directo Y nada más Ah bueno Si Esta semanita Empiezo a trabajar ya El martes Bueno Ya tocaba Uy por cierto No he cogido ningún contrato Así que voy a empezar Por el grande Por el 20 Y el 20 Lo tengo aquí A la derecha Y luego el 11 Y el 10 Pues los tengo aquí Arladitos Esto creo que lo voy a hacer hoy Vamos sin ningún tipo De problema Llevamos aquí Algo más de 8 minutitos Ya Y el Fiat Y el Fiat Tiene ya 4 horitas Y media Ya descansarás Fiat Ahora mismo Vale Y por aquí Y por aquí ya Ramilletes De novia Yo creo que por aquí Más o menos Uy Espérate 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 Cierto 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 es Aceptar contrato Ahora sí Dale Si que tengo acceso Voy a echar un poquito más Y bueno gente Que os puedo contar Que os puedo contar Que planes tengo De momento De momento Ir haciendo contratos Seguir sumando Dinerito El tema De 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 mi propiedad La tengo ahí un poco Pues le voy dando Vale No quiero enseñar nada Porque no hay mucho avance Entonces prefiero Hacer un Un planito allí De cuando esté un poco más Recogido Vale Y Pues Cuando Tenga Toda la zona aquella Con los árboles Quitados Vale Y Y de zepe Que por cierto Tengo que comprarme Bueno comprarme No es que sea muy caro Creo que costaba unos Cinco mil Cinco mil y pico euros Pasa que no me compensa Porque la idea es Tampoco voy a estar Cortando De momento Demasiados árboles La idea sería Alquilarlo Descepar Los Lo que hubiese allí Y devolverlo ya Vale Entonces Sé que me salía muy baratito El alquiler Y creo que voy a hacerlo Para tenerlo en propiedad Para tenerlo ya Parcado Ocupando No Entonces La idea sería esa Una vez Este Decepado Y tenga aquella zona limpia El tema de los troncos Y eso De momento Lo dejaría por allí No hay ninguna prisa En moverlo Y cuando se fuera Acercando La La época Invernal Pues ya sería Ir A Según el dinero Que tuviese Yo espero Yo espero Que de aquí al invierno La cosa esté Bastante Bastante Mejor Espero Queda bastante Por cierto Entonces Ya sería La idea Prácticamente Picarlos Picarlos Por allí No voy a hacerme La locura Lo estaba dando vueltas Pero no voy a hacerme La locura De De ir llevando Los troncos allí Sería ir picándolos Allí donde los deje Y luego llevarlos A vender directamente Entonces Por eso no tengo Mucha prisa Ahora En ponerme Con la madrita Porque todavía Me queda bastante ¿Vale? Lo que sí Me interesa Si es limpiar Apartar los troncos Ya crearía el campo Lo haría En directo allí Para que lo vieseis Bueno En directo en grabación Y a ver Qué tamaño me queda De campo Y ya a partir de ahí Una vez viese el campo Pues sería ver Qué Qué le meto Dependiendo de la estación Así que cuando acabe Aquí el directito Bueno El directito Cuando termina aquí La grabación Me pondré un ratito Allí con la madera Y voy así Poquito a poquito Me voy metiendo Y voy Limpiando Así que pronto Veréis Algún avance Interesante Y mira Y mira Si utilizo el El arado Yo sabía que me lo quería guardar Para algo Vale No 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 Me hará dar una vueltecita Seguramente Voy a arrimarme Por aquí Un poquito Vale Vale Habíamos visto Creo Creo En el En el anterior Vídeo Que había bastantes Campos Por abonar Y es más Creo que había Alguno por ahí Que no tenía Ninguna Capa de abono Entonces supongo Que estos días No estos días Los siguientes vídeos Mira saliendo algo Que no me salen Los grandes 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 A ver Me pido un poquito más 77% Ah ya está Ya está Ya está Vale 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 Estupendo Vale Pues a cobrar Siguiente El 10 Aceptamos Contrato Y bueno Como está aquí al ladito Por aquí El primer planito Del Del Fiat Que se vea Como suena Y mientras vayan saliendo Estos contratillos Pues oye Me van salvando Me van salvando Bastante Hoy sí que llegaremos A los 150.000 No me quedaría A las puertecillas Así que Bueno Nada mal Ahora veremos Precios también Bueno creo que los vi Pues solamente No No habíamos visto precios Ahora veremos Me podría haber ido Al 11 Creo que es de hierba No el 11 Había uno que era Vale El 11 Es este de aquí El 12 es el de hierba Tema para dar la vuelta Y además Y además no pillo Subidita Bueno pillo pero no tan No tan chunga Estos ves Estos dos Si que me interesaba Pillármelos Y unirlos Y unirlos Ah no He cogido el 10 Un poquito el 10 Un poquito despistando Pues esos dos Le veré Le veré El precio Ah mira Hay Hay maíz En los dos Tanto en este Como en el En el 11 Al lío Tío Vale Que maravilla Esto es una gozada Máquina propia Vienes No tienes que irte a la tienda Y más que Me ha pillado Estos tres contratos Aquí Aquí al ladito O sea Fenomenal Y tengo allí Abono además Para Para Bueno Para unos trabajitos más Vamos a apurar aquí Un poquito Entonces el planning Es ese gente De momento Ir haciendo Contratos más Acumulando Dinerito Que ya vendrá Luego La temporada De De cosechas Ahí habrá Más Más faena Y juntaremos Más dinerito Y Y ya podré Comprarme Cosas Entonces ya Una vez este Tenga mis campitos Y todo eso Pues ya Ya la cosa Va a ser más Más dinámica Ahora mismo Como No tengo Apenas nada Pues vamos avanzando Poquito a poco Sin prisa Pero sin pausa Como suele decirse Hoy Tengo la garganta Un poquillo No sé Hace tiempo que no Desde la última vez Que estuve ahí Refriadillo Pero se me había pasado Un poco Y no sé Hoy me he levantado Y la tengo ahí Un poquito No sé No sé Perrito ¿Qué ha pasado? Hostia Vaya Para 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 Fía No te despeñes Yo creo que por aquí Pasaba un río Antiguamente Y se ha secado Y se ha quedado Eso Un poquito Bueno Una buena caída Ahí Venga Aquí se pierde Un poquito de abono Pero bueno Atentos En Tres Dos Uno Ya Ya Pues no Ahí está Y vámonos A por el último Aceptar contrato El once Sesenta y cuatro Por ciento No voy a pisar No pisemos Ya lo hemos hecho Y este dije Que lo iba a hacer Hacia la izquierda Vale Mira Maicito también Dale caña Voy a ver Precios Tanto del once Como del doce Porque sería Una buena compra Incluso Los puedo Unir Y Bueno Allí sería cortar Bueno A lo mejor No me molesta Pero puedo Bueno Y el caminito Igual Ah pues no Iba a decir De De agrandarlo Un poquito Hacia arriba Si que es cierto Que podría Hacerlo Y ya no se Quedaría tan Cuadradito Pero bueno Eso es lo de menos También Que a mi Aquí tema Campos Perfectos Ya sabéis Que no tengo Problema Y todo lo que sea Aprovechar Un poquito Más Veis Aquí también Podía apurarlo Un poquito Más Hacia la Carretera Entonces Con un poquito De aquí Y otro poquito De allá Oye Todo suma Parece que no Pero A la hora De cosechar Esos márgenes De aumento Siempre Siempre Se notan Y bueno Tampoco cuesta Tanto hacerlo Pues oye Y mira Aquí hay un buen Trocito Esta parte Del medio Toda unida Así que voy a verlo Ahora y me lo voy a apuntar Por aquí Un papelito Que luego digo De De verlo Y nunca lo veo Va Yo creo que esto Ya me saltaría Veamos Un poquito Vamos 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 Sí Ahí está Vale Fenomenal Vale Fíjate Te lo has ganado Completado Vale Voy a estacionarme Por aquí Y aquí te quedas Hasta el siguiente día Voy a dejarlo aquí En primer plano Vale Vamos a ver Voy a cogerme un papelito Ah ya sé Cómo lo voy a hacer No estáis viendo nada Pero yo aquí Me entiendo Vale gente Vamos a ver Esto Se escuchaban aquí Las hojas Entonces voy a ponerme aquí Y así ya lo tengo Y puedo verlo Cuando quiera Más cómodamente Vamos a ver Tengo Estoy un poquito alejado Del micro Ahí está Vale Listo Ya va listo Vale Vamos a ver Sería el campo A ver Con el volante El campo 11 y 12 Luego mis cuentecitas Vamos a ver Mira 23 minutitos Ah que es todo Va Ostia Que putada Ah que es todo No me acordaba yo De esto Buah 157 Vale Mi gozo en un pozo Vale Joder Ostia No me acordaba yo Que eran tan Que eran tan caros Ostia Ostia Pues No Ya que estoy aquí Me lo voy a apuntar Vamos a ver El campo 10 Son 150.000 Por ejemplo El campo 22 Y toda esa zona De ahí Campo 22 156 El pico pues Da igual Casi Podría poner 157 Para lo que queda Para el pico Si pasa de 500 Pongo más arriba Que más abajo Este por ejemplo Que me ponía No Por debajo Por los pelos A ver Otra opción Sería el campo Buah Madre mía Ah que pero que pillo El 24 Claro Tendría que poner Los unidos Ostia Pues me va a costar Un poco Campo 23 Y 24 184 Voy a poner Y dijimos Que este era Ahora lo arreglaré Lo pondría Que lo puse separado 157 Pues vaya bajonazo Me acaba de pegar No me acordaba Que era tan Que era tan caro Ostras Por ejemplo Buah Es que aquí Esto era Bueno Mira El 5 Pasa que esto Es súper pequeñito Vale El campo 5 Estos son 65.000 Esto ya está Más a A mi alcance 65 Rollito después También El 13 Pasa que aquí Bueno Algo veríamos Campo 13 Son Mira 37.000 euros Ya sería Unir aquí Unir allá Bueno Bueno mira El 15 No está Digo Elijo esto Y se unirá Al 16 Pues mira El campo 15 Son 52.000 Esto Esto ya me gusta más El 52 Y el 16 Bueno Un poquito más Pero ves Ya podría tirar Por aquí Empezar por el 15 Y continuar Luego con el 16 Y unirlos 78.000 Voy a poner Luego estos Ya se Se me irían No Que va Que va No Y aquí Poco Ya Aquí Ni acercarme 200 247 Bueno mira El 18 130 Comparándolo Con el 11 12 O el 10 Campo 18 130 Y el 19 Buah 212 Mira me interesa Ahora voy a verlo 212 Estos dos Vale Pues mira El 1 Mira el 1 Que comparándolo Con el Con el 10 Que son 150 Buah Me vengo aquí De cabeza Campo 1 169 169 Mil Estos son palabras mayores Pero A ver No descarto No descarto Si no es mucho Pasa que Nada Tema préstamos No quiero Y el 2 Mira el 2 135 Oye pues Este Sería Sería un buen fichaje El 2 135 Vale Yo creo que De momento El 606 Vale Ya está No veo más Gente Llevo aquí Ya un ratito Se ha dado la vara Ya 100 Bueno Serían 107 Si Ya está Para hacerme Aquí un Planning Porque luego Por aquí No hay así Bueno Zonas 105 90 No Pero por aquí Esto ya sería Más intención Más intención A lo mejor Tema de montarme Algo Por ahí Buf 359 Esto va con esto No Esto va todo unido Estaba intentando Ver ahí Parcelillas Mira aquí Buf 75 66 Y el 450 Bueno Al último Me apunto Este El 4 Al final Me lío Ya veréis 152 Vale Bueno gente Media horita Clava por aquí Voy a Vamos a dejarlo Por aquí Nada Guardaré partida Cargo Y A ver si me sale A ver Un segundito Vamos a quitar La cal Y el arado Mira el 32 Todavía queda Ya hechos Están en el 33 28 22 20 4 14 8 6 16 18 Todavía quedan Todos esos O sea que puede salir Y a ver si nos sale El 32 Que ahí pagaría Muy muy bien Y si poquito Mira el 7 También No tiene nada A ver si poco a poco Que yo creo Con estos Si me saliesen Bueno Si fuesen saliendo Estos contratos Poco a poco De abono Poca broma Poca broma A los 200 A los 200 1000 Puedo llegar Así que Bastante bien Bueno gente Lo dicho Muchas gracias A todos Por verme Por comentar Por dar me gusta Y Vamos subiendo Ahí Poquito a poco Como siempre Así que nada gente Nos vemos en el siguiente Vídeo Un saludito Chao Vídeo Vídeo Vídeo